Coméntamela, o sea, tú sabes. Ah, después de año. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ah, no. O sea, que eso está rey, pero tenemos que pedir también el termito de café para mantener a la gente despierta, porque tú sabes cómo es. Ok, pues déjame preguntar qué opciones de bandejas tienen y entonces pues te digo. Saludos, bienvenido a Melao. ¿Cómo puedo ayudarle? Buenas, mira, tengo una actividad y quiero saber qué bandejas tienen disponibles, algo bien chévere, algo bien chévere. Para un parecito que tengo en casa. Claro que sí. Mira, tenemos diferentes variedades. Tenemos las bandejas de surtidos de dulces, que da a escoger, puedes escoger entre quesitos, pastelillos de guayaba. También tenemos los party trays, que son más frituras, más saladitos, que son variedades de mini empanadillitas de queso, de pollo, de carne y sorullitos de maíz. Bueno chula, ya el party está ready. Gracias a Melao, así que nada, hablamos ahorita. Bye. Nosotros estamos listos. Gracias a Melao. Y tú, ¿qué esperas? Bye. Melao. 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 Melao.